Acá estamos, primera mañana en los exhumas de otros trífagos acá, al esquí. Estas son las duchas solares que usamos. Esta tarde se pone caliente. Un día muy lindo, poco viento. Agua... La tarde transparente. Se ve el fondo. Aquí está la cadena del ancla. Estamos en 12 pies de agua. Cuatro metros, si se ve el fondo como si fuera la pibeta. Los chicos están haciendo homeschooling. Así que no vamos a ir a hacer snorkel hasta que no terminen. Lucas está acá haciendo su trabajo de matemáticas. Y Olivia está adentro con Carmen. ¿Para? 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 Ahí está. ¿Para?